Oso muerto con mancuerna y banda Vamos a hacer una separación de los pies a la altura del hombro más o menos Al momento de flexionar la cadera bajamos a 90 grados No importa si al principio no puedes bajar a 90 grados Puedes bajar a 45 grados o 60 grados Y así vas a ir mejorando la técnica gradualmente Las ligas tienen que estar a la altura del cuádricep Eso dará más intensidad a este ejercicio Tanto al momento de flexionar la rodilla Al momento de extenderlo Vamos a estar dando estímulos a los esquiotibiales A los cuádriceps y también al músculo del glúteo Inhalamos en la fase excéntrica O sea cuando bajamos las mancuernas Y cuando subimos en la fase concéntrica Exhalamos Tratamos de no pinzar O sea no botar mucho la cadera para adelante Sino que ese recorrido sea totalmente espontáneo Pero contraemos el glúteo y los isquiotibiales En la fase concéntrica No botar mucho el glúteo y los isquiotibiales No botar mucho el glúteo y los isquiotibiales